Yo les quiero hablar de una aplicación de ciencia de datos para identificar posibles actos de corrupción. Pero antes que empezar con el modelo y las bases y los datos, quiero que veamos unas imágenes. Entonces, 6 mil millones de dólares es más o menos lo que se estiman gastar en los Juegos Olímpicos el próximo año. O es el costo de 84 mil Teslas modelo S. O es el costo de construir 14 casas blancas en Washington. Pero también 6 mil millones de dólares fue el costo de la corrupción en compras del gobierno en la Unión Europea en 2017. Esto nos da una idea de lo que cuesta este problema y por qué tanta gente está en ambas caras de la moneda, ¿no? Preocupada por combatirla y arriesgándose por caer en ella. ¿Cómo es el proceso de las compras del gobierno? Pues cuando el gobierno quiere comprar algún bien o servicio, lanza una licitación. En esta licitación el gobierno tiene o la institución que quiera comprar, tiene que especificar cuáles son el servicio que quiere comprar, el tipo de credenciales o de certificaciones que debe tener la compañía que quiera concursar. Cuáles son los requisitos que se deben cumplir, la calidad, el precio o un rango de precio del producto. Y en fin, todo lo que nos da la licitación son las bases del concurso. Una vez que se abre la licitación, las compañías empiezan a hacer ofertas, se da una fecha límite para recibir todas las ofertas, se evalúan y se selecciona una compañía. A lo largo de todo este proceso hay varios momentos en donde se corre el riesgo de corrupción. Por ejemplo, en la licitación se puede armar unas bases a modo, digamos, excluyendo o incluyendo particularidades específicas de ciertas compañías para eliminar a la competencia. En la parte de las ofertas se pueden hacer licitaciones conjuntas donde una compañía ha tenido sanciones previas o está en la lista negra del gobierno, pero se alía con otra para que está de la cara en la licitación. Y finalmente, en la última parte, pues se puede tener o se puede haber elegido una compañía que es una compañía fantasma o que tiene sanciones previas o que está registrada en un paraíso fiscal. Este tema es muy estudiado, de hecho, yo no estaba enterada, pero es una de las cosas que aprendí este verano. Ya se tienen unos indicadores de corrupción que ven todas estas posibles riesgos dentro del proceso. Cabe destacar que que sea riesgo de corrupción no implica que es corrupción, o sea, puede ser una ineficiencia. No supieron hacer las bases del concurso, no supieron identificar ni hicieron el el chequeo legal para identificar si la compañía era o no o estaba o no registrada en un paraíso fiscal. Pero sí te da una, sí da una, estos indicadores sí dan una idea de que hay, algo está pasando en el proceso. Justo lo que intentamos hacer yo y un equipo de científicos de datos en alianza con una compañía, una organización internacional, fue justo tratar de mejorar estos indicadores usando información de las declaraciones patrimoniales de servidores públicos. Y no específicamente las declaraciones de activos. Esas declaraciones de activos o la información que los servidores públicos declaran, donde declaran intereses en compañías. Esa es la información en la que estuvimos viendo. Les voy a hablar un poquito de los riesgos de estos indicadores de riesgos de corrupción que son los más utilizados. Porque están ya estandarizados también, por lo menos en Europa, que fue lo que estuvimos estudiando. Entonces, el primero es que mi licitación no sea una licitación abierta, sino sea una adjudicación directa. Es decir, ya se le asignó a una cierta compañía sin concurso. Luego, el tipo de licitación, pues no es lo mismo si es abierta para todas las compañías que quieren concursar, o es por invitación, o es solo a tres compañías o a el número de compañías. El tercer indicador es si la licitación fue publicada o no en un diario oficial. El cuarto es la duración de la publicidad. Esto es básicamente la duración entre que el gobierno la abre la licitación y hasta que la cierra. Y ahí lo que puede pasar es que lo abre y cierra en un periodo de tiempo tan corto que elimine a muchas empresas. El quinto es la duración del periodo de decisión, que es cuánto se tarda básicamente la institución que está corriendo la licitación en dar, en seleccionar una empresa. Y también de parte de la empresa, otro indicador de riesgo es si esa empresa es de reciente creación o si está registrada o no en un paraíso fiscal. Entonces, lo que nosotros hicimos fue usar esta base de OpenTender. OpenTender es una base de datos abierta que ya está estandarizada en Europa para incluir la información de licitaciones públicas para 33 países y con más de 25 millones de registros. Y a eso le sumamos la información de las declaraciones de los servidores públicos, precisamente solo las declaraciones de activos. Aunque esta información está para toda Europa, nosotros, debido a la calidad de la información que se tenía, nos fijamos solo en un país. Para ese país, en la base de licitaciones tenía información de 2014 a 2019, más o menos 72 mil licitaciones con más o menos 7 mil compañías únicas. Y en términos de las declaraciones eran 1500 declaraciones, no necesariamente servidores públicos, porque un servidor público puede tener diferentes, puede haber dado diferentes declaraciones a lo largo del tiempo, dependiendo de si estuvo mucho tiempo como miembro del gobierno. Y más de 1.000 declaraciones. Y más de 1.000 compañías. ¿Y cómo vamos a unir estas dos bases de datos? Pues precisamente por medio de las compañías. Esta es nuestra base de datos de las licitaciones públicas. Tenemos información sobre la licitación, el tipo de producto que se quiere comprar, el tipo de licitación. Y lo que a nosotros nos importa son el nombre de la compañía. Y como en muchos países, aquí en México tenemos, por ejemplo, el RFC como indicador o identificador, perdón, de compañías y de personas, pues aquí en este país también tenemos un identificador para esas compañías. Nuestro primer problema, como ya se habrán dado cuenta, es que todo está en un idioma desconocido, no era ni inglés ni español. Y pues lo primero fue tratar de entender qué significaba cada rubro. Uno de los primeros retos que tuvimos fue que había justo compañías que concursaban conjuntamente para una misma licitación. Entonces, encontrábamos cosas como esta. La primera vez que ves esto es como ininteligible. Después, con ayuda de Google Translator, encontramos que esta primera parte, en realidad, era una indicación de que había múltiples compañías, ¿no? Múltiples postulantes para esa licitación. Y también nos dimos cuenta que también tenían terminaciones como SIA, LDT, SADCB. Y tuvimos que hacer como una prelimpieza de estos campos para poder separar los nombres de las compañías y poderlas juntar con nuestra base de datos de servidores públicos. Otro reto es que no todas las compañías tenían un indicador. Entonces, queríamos, o lo que hicimos fue tratar de duplicar los nombres de las compañías para poderles asignar IDs a las compañías que no tuvieran uno. Para eso, probamos dos metodologías principales. Una que se llama String Grouper, que usamos la frecuencia del término dividida entre la frecuencia de ese término, pero en el documento. Y calculamos una medida de similaridad dentro de nuestra lista de compañías. Y otra que probamos fue TheDuke. TheDuke es un paquete de aprendizaje de máquina para realizar string fuzzy matching, coincidencias difusas de caracteres. Y básicamente TheDuke lo que hace es, hace ngramas, los actualiza, hace una cierta distancia. Pero lo importante es que al final hace un aprendizaje activo donde le muestra al usuario las diferentes palabras que el algoritmo ya calculó son las más diferentes o de las más diferentes que ha encontrado. Y un humano tiene que decir si esas palabras son iguales, no son iguales o no sabe. Y nosotros haciendo esto encontramos, por ejemplo, que si teníamos estas dos compañías que pertenecían a la misma ciudad, al mismo país, al mismo código postal, nuestro string grupper los asignaba al mismo clúster y les daba una confianza a ese score, a esa asignación que hace del 81% y 85%. Para el algoritmo, básicamente estas dos eran las mismas. Con esto, deduplicamos el 53% más o menos de los nombres, que eso es la mitad, ¿no? Dejábamos mucha información por fuera. Entonces, lo que decidimos hacer es, encontramos esta página donde podíamos hacer web scrapping de las nombres. O sea, entrábamos a la página, le poníamos el nombre de la compañía y nos devolvía el ID. Y hicimos eso, entonces, para el caso que les presenté antes, descubrimos que había casos en donde, aunque estos algoritmos asignaban a estas dos compañías al mismo clúster, pues en realidad se trataba de compañías diferentes. Así que decidimos hacer web scrapping para todas las compañías que pudimos encontrar. Y hacer la deduplicación. Y con esto alcanzamos más o menos un 70% de los nombres de las compañías. De parte de la declaración de activos, nosotros también hicimos web scrapping directamente de la página oficial de declaración de activos de los funcionarios. Y nos enfocamos, como ya les comentaba, en la parte de la declaración, donde dicen si tienen activos, stocks, bonos, savings, ahorros y deudas. Y en particular, pues nos interesaba esta parte de ver cuál era el tipo de activo y la empresa donde estaban haciendo esa inversión. Para la parte de las declaraciones, la información de las declaraciones y de los activos, hicimos un formato estandarizado, una normalización muy sencilla, donde teníamos una tabla principal con el nombre de las personas, la información sobre los intereses declarados, si habían declarado ahorros, si habían declarado propiedades, el puesto. Y luego teníamos tablas secundarias con la desagregación, desinformación, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el historial de trabajo teníamos el trabajo actual, el trabajo que habían hecho hace 12 meses, si tenían un segundo trabajo o si trabajaban voluntariamente en alguna otra institución. Al final desarrollamos un proceso para unir los datos. Entonces, teníamos compañías sin ID, a las que hicimos el web scrapping para consultar su ID y pegárselos y obtener ya todas las compañías con ID o el mayor número de compañías con ID. Luego hicimos la deduplicación de esas compañías. Y luego, finalmente, esas compañías duplicadas las unimos con nuestra base de declaraciones de activos de los servidores públicos. Y las unimos por el nombre de la compañía y por el ID de la compañía. Entonces, nuestro dataset conjunto se ve así. Tenemos por ahí el nombre de la compañía, el sector que pertenece, todo lo demás. Y al final tenemos cuál es el identificador de los servidores públicos que declararon tener una inversión en esa compañía. Entonces, por ejemplo, en el primer renglón, si ustedes ven, tenemos más de 6 personas que declararon tener una inversión ahí. Con ese dataset hicimos un montón de variables. Las más importantes es saber si esa compañía tenía o no conexión con un servidor público. Cuántas conexiones tenía esa compañía. Es decir, cuántos servidores públicos habían declarado que tenían alguna inversión en esa compañía. Otro, por ejemplo, fue el tipo de interés. Qué tipo de interés declararon los servidores públicos, si eran acciones, inversión, stocks, bonos. Qué tipo de cargo tenía el servidor público, si era jefe de departamento, director, subdirector. El total de activos, bueno, perdón, ahí dice el cargo actual que tenían los servidores públicos. Y el total de activos que era la suma de todos los activos que habían declarado todos los servidores públicos. Con eso, lo primero que hicimos fue ver cuáles eran los indicadores de integridad para compañías que tenían servidores públicos que habían declarado intereses en esa compañía y para los que no. Entonces, el azul clarito son las compañías que no tienen, digámoslo así, conexiones con servidores públicos. Y las azul oscuro son las compañías que sí tienen conexiones. Entonces, vemos que para nuestro primer indicador de adjudicación directa, pues en efecto, en promedio, si una compañía tiene conexiones con servidores públicos, su indicador es más bajo. En este caso, los indicadores de integridad van de cero a cien. Cien es muy buen, tiene mucha integridad, es muy buena calificación y cero es muy mal. Para el caso de licitación publicada, pues vemos que la diferencia no es tanta, pero aún así, las compañías que tienen conexiones con servidores públicos son ligeramente más bajas en el indicador de si la licitación fue publicada. Para la duración de la publicidad, para el tipo de licitación, no hay diferencia, visible al menos. Para el indicador de duración de decisión, de hecho, vemos que si tienes conexiones con servidores públicos, el score es más alto. Para el indicador de si la compañía es muy nueva, no hay diferencia, pero sí hay diferencia para el indicador de si mi compañía está registrada o no en un paraíso fiscal. Y también si vemos la media de todos estos indicadores, tenemos que en general, en promedio, el indicador es menor si la compañía tiene conexión con servidores públicos. También vimos el análisis por sectores económicos de la compañía en el sector donde trabaja. Y por ejemplo, si vemos agricultura, pesca, ganadería, vemos que entre el precio del contrato sea mayor, el indicador de adjudicación directa va disminuyendo. Pero si vemos la media de los indicadores, pues ya no es tan claro qué pasa. Y de hecho, uno de los sectores que nuestros asociados nos decían que eran sospechosos era el de seguros y fianzas y el de construcción. Para seguros y finanzas, en promedio, la media de los indicadores no se ve que disminuya. Pero lo que sí es que a partir de cierto precio ya tenemos que las compañías que tienen conexiones, que son las anaranjadas, ya dominan todos los contratos o todas las licitaciones. En servicios de reparación y mantenimiento, vemos que si el precio del contrato aumenta, pues también vemos caer o una disminución en la media de los indicadores de integridad. En el sector de radio, televisión y telecomunicaciones, también vemos una ligera tendencia a la baja de la media de los indicadores cuando aumentamos el precio del contrato. Para arquitectura, construcción, ingeniería y servicios de inspección, pues no vemos en realidad que disminuya mucho la media de los indicadores, pero sí vemos que los contratos o las licitaciones que ganan las empresas que tienen conexiones, que son las anaranjadas, si se mantienen en un cierto rango de precios. Y esto, una de las hipótesis que tiene la organización con la que trabajamos, es que justo la corrupción no pasa en contratos de poco dinero, ni en contratos de muchísimo dinero, sino que se mantiene en precios medios. Corremos dos modelos con estas variables y con las nuevas variables que hicimos de las declaraciones y con las variables que ya teníamos de proceso de compras. Y encontramos que en efecto hicimos dos modelos básicos, un OLS y un Exibust. Encontramos con el OLS, una regresión múltiple, que en efecto las variables que obtenemos del dataset unido, es decir, con la nueva información que estamos añadiendo de las declaraciones, pues todas estas variables tienen una correlación negativa con nuestros indicadores de integridad. Y para Exibust también, de hecho, hicimos la interpretación con los Shop Values, y encontramos que en este modelo el número de conexiones era lo que empujaba o disminuía en mayor medida la media de nuestro score, de nuestro indicador de integridad. Entonces, en general pudimos dar evidencia de que las variables de las declaraciones de los servidores públicos se correlacionan negativamente con los indicadores de integridad y estamos añadiendo información a nuestra base. Entonces, ya no estamos utilizando solo la información que se tiene de los procesos de compra, sino también de la información que podemos obtener de las declaraciones de los servidores públicos. Queda mucho por hacer. Esto es el comienzo de muchísimas cosas, porque lo que nosotros usamos de las declaraciones de los servidores públicos es solamente si invierten o no en cierta compañía. Pero también podemos profundizar en términos de otras categorías que se tienen en las declaraciones de los servidores públicos, como si tienen residencia, el número de casas que se tienen, el número de automóviles. Entonces, en algunos países también los servidores públicos tienen que declarar las inversiones o los intereses que tienen no solo ellos, sino sus familiares. Entonces, hay mucho por hacer. Nosotros empezamos un poco a hacer análisis de redes, pero estamos en los primeros pasos nada más. Lo que creo que algo que fue muy bueno de esto es que con el pipeline que hicimos para unir estos dos datasets es algo que puede ser extendible a otros países si al menos tienen estas declaraciones de intereses en sus declaraciones de los servidores públicos. Y pues, muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias. Gracias.